con gran motivación niños y niñas participan en el programa vacaciones sutiles dos mil veinticuatro. Visitamos la cancha de grasa sintético del giro Miraflores, donde se desarrollan las clases de fundamentos de fútbol y conversamos con el profesor Jordan, quien resaltó la participación de los estudiantes y padres de familia que acompañan en cada clase. El docente informó que las clases se desarrollan los martes, jueves, y sábados, y la asistencia es permanente, instó que estos programas continúen. Estamos acá con la vacaciones sutiles de la municipalidad. Estamos trabajando aquí en la cancheta de Miraflores. Bueno, profesor, ¿cuántos están asistiendo a estas sesiones y qué días lo realizan? Bueno, estamos los días martes, jueves y sábado, desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde en tres grupos. En el primer grupo tengo veinte estudiantes, segundo grupo veinte también, tercer grupo diecisiete estudiantes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se está practicando específicamente? La disciplina de fútbol. Vas, claro, es la disciplina de fútbol que un inicio estaba en el campo de Demiro San Martín, pero por temas de lluvia, que se estaba perdiendo clases al inicio, he solicitado al profesor Ocampo, al profesor Félix, que me otorguen este espacio para poder trabajar con techo, en la cual, pues, gustosamente se se pudo manejar esta situación y ahorita estamos trabajando lo que son trabajos de coordinación, de agilidad, y también los fundamentos básicos del fútbol, ¿no? Específicamente los los que participan en este programa van a tener que conocer los fundamentos específicos del fútbol y entre otras direcciones. Claro, los fundamentos básicos del fútbol, sus habilidades motrices básicas, el desarrollo de las específicas, coordinativas, cognitivas, ¿no? En la cual, pues, se busca con estas, este, con estas clases que se vienen desarrollando, que van hasta el veintisiete de de febrero, ¿no? Es decir, todavía hay tiempo para que sigan preparándose. Los niños, digamos, son de diferentes instituciones educativas. Claro, como se sabe, las vacaciones útiles es a nivel de todo Moyo Bamba, ¿no? Hasta vienen desde Marona, algunos, ¿no? Entonces, se está viendo la afluencia del público en el desarrollo de estas vacaciones útiles. Bueno, ¿y cómo están respondiendo los niños? Hay niñas también. Sí, ¿no? Bueno, los niños, como todo, el fútbol y toda la disciplina deportiva, el entusiasmo de la práctica del deporte, han sumado niñas. En los tres grupos tengo dos, tres niñas por grupo, pues, y eso, pues, es algo, digamos, no nuevo, pero sí se está, nos estamos dando cuenta que el fútbol en femenino, pues, se está desarrollando en la ciudad de Moyo Bamba, ¿no? Efectivamente, el fútbol femenino tiene que darle también la mayor importancia, tal como al fútbol masculino, por ejemplo, en la Copa Perú, ya que se está viviendo el tema de femenino. Sí, justamente, pues, el departamento de San Martín tiene al Viabo Fútbol Club, ¿no? Que ya está en la liga profesional, y bueno, la Copa Perú femenina también, que ya le están dando mayor real, ese mayor protagonismo, y más aún, pues, ¿no? Teniendo a un representante del departamento de San Martín, con más razón se le va a dar énfasis al fútbol femenino, ¿no? ¿Cómo está la comunicación con los papás, profesor? Bueno, gracias a Dios, los papás asisten, acompañan a sus hijos, vienen, lo dejan, y con mayor seguridad, pues, están acá en el campo. Tenemos tres grupos de WhatsApp donde la comunicación es constante con ellos, el trabajo es constante, no solamente en el ámbito deportivo, sino también el tema de comportamientos, actitudes, que se les va orientando a los estudiantes, también a los papás, para ir mejorando eso, ¿no? Bueno, tu mensaje para toda la población, Moyo Bambina, porque es importante la práctica del deporte en cualquier disciplina, a fin de fortalecernos también en el tema de la salud. Claro, bueno, el mensaje, en primer lugar, agradecer a la municipalidad por estos espacios en vacaciones útiles, ¿no? Que se ha ampliado el tema deportivo, las disciplinas deportivas, y a los padres, ¿no? Que la práctica del deporte de temprana edad es sumamente importante, por lo que el desarrollo cognitivo, motor del niño, el desarrollo actitudinal, comportamiento, no solo en las disciplinas de fútbol, ¿no? También tenemos básquetbol, voleibol, y todas las disciplinas deportivas, colectivas, o individuales que pueda practicar el niño, pues es el apoyo del padre, ¿no? Y eso lo hemos visto reflejado en el estudiante del Serafín Filomeno, ¿no? Dayton, que con el apoyo del papá, pues pudo lograr muchos objetivos, y acá, pues, puede hacer todo esto, siempre con el apoyo de la familia en el tema deportivo, ¿no? Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Dulce Nómigo Brahuaches. ¿Cuántos años tienes, hijita? Diez. Diez añitos, ¿en qué institución educativa es tu? En Fernando Belmondo Terri, 0-10-5. Bueno, ¿desde cuándo estás practicando el fútbol? De la primera semana que iniciaron. Pero si ya has jugado en otras oportunidades, seguramente. Ah, ¿en la primera vez te motiva a jugar al fútbol? Sí. Muy bien. A ver, vamos a seguir conversando con los niños. Hola, hijo, ¿tu nombre? Anderson Joel Ortiz Fernández. ¿Desde dónde vienes, hijito? De acá, soy de Mayabama. ¿De qué barrio? De Yuyucucha. Ya, muy bien. A ver, ¿desde cuánto tiempo estás practicando el fútbol? Recién. Recién. Muy bien. Hola, hija, ¿tu nombre? Buenas tardes, Fernanda Valentina Trujillo Camus. ¿En qué institución educativa estudias? Bueno, actualmente estoy pasando a primera secundaria a la Ignacia Velásquez. Bueno, ¿desde cuánto tiempo ya te estás practicando el fútbol? Desde el año 2021, desde que llevo practicando en mi casa y muy aparte en instituciones que antes eran las monjitas y ahí he estado practicando, me interesó el deporte y vine acá a entrenar y a reforzarme. Muy bien. ¿Has participado en algún evento de campeonato femenino? No, actualmente no, pero espero en un futuro hacerlo. Muy bien, muy bien. Bien, vamos con los demás participantes que están en esta oportunidad. ¿Tu nombre, hijo? Gabriel Mauricio. ¿Cuántos años tienes, hijo? Tengo 12 años. Muy bien, 12 añitos. A ver, ¿tu nombre, hijo? Quiero a Andrés. ¿Cuántos años? 11. ¿Tu nombre, hijo? Luis Paul. ¿Cuántos años? 11. ¿Tu nombre, hijito? Luis Ángel. ¿Cuántos años tienes, hijo? 11. 11 añitos. Mira, son los niños. Ahí están por acá. También todos quieren salir en la tele. Dice, hola, ¿tu nombre? Ángel Mateo, te llamé por tu carrera. ¿Cuántos años tienes, hijo? 10. Muy bien, ¿tu nombre? Patrick Derek Daza Ciprián. ¿Tus años? 10. ¿Tu nombre, hijo? Luis Andrés. ¿Cuántos años tienes? 9. 9 añitos. ¿Tu nombre, hijito? Brian Alexander. ¿Cuántos años tienes? 9. Muy bien, ¿tu nombre, hijo? El chazo y el águila cuarto. Muy bien, ¿cuántos añitos? 7. 7 añitos está practicando su deporte. ¿Tu nombre? Adriana Mados. ¿Cuántos años tienes, hijo? 10. 10 años. ¿Tu nombre, hijo? Mateo S. ¿Cuántos años tienes, hijo? 11. 11 añitos. ¿Tu nombre, hijo? John Cain, Copiánazquez. ¿Cuántos años tienes, hijo? 12. 12 añitos. ¿Tu nombre, compita? Liam Alexander. ¿Cuántos años tienes, hijo? 9. 9 añitos. ¿Tu nombre, hijito? Céndex Snyder, Nueva Almerino. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Estás de frío, hijo? Está contento. Muy bien. Entonces, van a saludar a la cámara. Ahí están, amigos, los que forman parte de Vacaciones Útiles, aquí en la cancha de Gras Sintético de El Girón Miraflores, intersección con Trujillo. Ahí están, por supuesto, con su profesor, que también saluda en esta oportunidad. Así que hay que practicar deporte. Aquí está el futuro del deporte Moyo Bambino.